La niña de la vidada tiene un ensueño en las cejas Y un aire de soleales le va mordiendo la pena Y un aire de soleales le va mordiendo la pena En el paso del abastro tiembla un timbre de cereza Y el sueño de la guitarra se quema de bronce y seda Y el sueño de la guitarra se quema de bronce y seda Aplausos